¿Las logias están con Mario Aguilera? Habría que preguntarle a Mario, ¿no? Pero usted debe saber, ¿no? ¿Cómo piensa gobernar? Si va a gobernar con la institucionalidad que él alude tanto, porque si vos analizás el discurso de Mario, si se analiza el discurso de todos aquellos que le aplauden y lo apoyan a Mario, hablan mucho de institucionalidad. ¿Y qué es institucionalidad en este departamento? Institucionalidad está nucleado en la institución madre, Comité Cívico. Está nucleado en todos los grupos afines al Comité Cívico y institucionalidad estamos hablando de, ¿qué te puedo decir?, cooperativas. Entonces, no se hace política con institucionalidad. Pero vuelvo a hacerle mi pregunta. ¿Las logias están apoyando a Mario Aguilera y le han dado la espalda a Luis Fernando Camacho? Yo creo que las logias son una intelequia. Las logias, siempre se ha hablado de ellas, han habido libros. Remy Ferreira ha escrito dos libros. Nuestro buen amigo, ¿cómo se llama? El que murió. Gordo Méndez también combatió a las logias. Percy combatió a las logias en su era. Son una intelequia las logias, están ahí, son elementos de poder que están ahí. Ahora, yo lo veo muy solvente a Mario, muy sólido, cuando habla y dice, yo soy cruceño y mi recorrido institucional es este. Entonces, pero yo no veo un recorrido político porque él va a administrar un cargo político, no un cargo de una presidencia de un colegio de arquitectos. Entonces, habría que preguntarle a Mario si las logias lo van a apoyar. No sé por qué creo que no me quieres responder lo que yo le pregunto. No sé si es tan complicada esta pregunta. Es complicada. Es complicada porque siempre a las logias se la han negado, pero siempre parecieran que están ahí.